Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les voy a enseñar a como hacer el bug de conseguir miles de gemas en FIFA Mobile totalmente gratis Ya que muchos están viendo en grupos de Facebook como hacer este bug, que se debe hacer, porque a mi al momento de hacer todos los pasos correctamente no me dan las recompensas Pues aquí te voy a resolver todas esas dudas, así que sin más dilaciones, empecemos Bueno chicos, las gemas que obtendrán pueden gastarlo en donde ustedes deseen, la verdad no importa, pero yo les sugiero gastarlas aquí en el apartado de rompecorazones en la tienda Ya que te dan a cambio de gemas muchas fichas de traspaso, como pueden ver yo ya he gastado mis gemas para obtener las 5000 fichas que estaban dando Es por eso que ya no me sale esa oferta, aquí tengo 5967, se sumaron esas 5000 a las 967 fichas de traspaso que ya tenía anteriormente Pues bueno chicos, tú eliges donde gastar tus gemas Bien cracks, en primer lugar se van a tener que ir a la tienda y van a tener que seleccionar FIFA Points y joyas Después van a seleccionar debajo de FIFA Points, aquí en el apartado de joyas Una vez estén aquí, tienen que seleccionar ofertas, listo Va a cargar unos cuantos segundos y cuando cargue les va a salir una oferta O pues bueno, que hay doble de gemas, etcétera, dependiendo de cuando estén viendo el video Entre las primeras va a haber una opción que dice VIX En mi caso no me sale porque yo ya le he hecho click, vale Pero aquí vamos a poder observar que si le hago click en donde dice estado de recompensas Esta es la oferta que a ustedes les va a salir VIX El servicio de streaming en español más grande del mundo y de recompensa te dan una cantidad de gemas, vale En este caso está aún en curso, tengo 60 días para completarla Ahora chicos, apenas ustedes le dan click en la oferta Procuren hacer correctamente todos los pasos Que en primer lugar son crearte una cuenta y después suscribirte al plan premium Que tienes que usar una cuenta débito o que permite hacer compras en línea Listo, no te preocupes cuando te suscribas al plan premium Puedes cancelarla apenas te hayas suscrito Regresas al FIFA Mobile y automáticamente las gemas te las van a enviar VIX simplemente les va a enviar al apartado de la Play Store para que descarguen esta aplicación Esperan, le hacen click en abrir y automáticamente van a tener que cumplir los siguientes pasos Ojo, aquí les voy a dar unos cuantos consejos Porque vi que a muchas personas a pesar de cumplir todos los pasos no les llegan las gemas En la parte superior derecha en donde está la personita ahí te dice crear la cuenta Ese es el primer paso Le haces click y ahí ingresas el correo electrónico Ahora cracks, para evitar inconvenientes y que las gemas lleguen a tu cuenta Simplemente trata de seleccionar la misma cuenta Google Play que esté vinculada a tu FIFA Perfecto, para que así pues no haya complicaciones Es por eso que a muchos no les llegan las gemas Procuren hacer eso Una vez que hayan registrado el correo que esté vinculado con su cuenta de FIFA Mobile Ingresan una contraseña, no es necesario poner la misma Pueden cambiarla con normalidad Y pues bueno, le hacen click en crear cuenta Una vez ya hayan registrado su cuenta van a tener que ir a la parte inferior derecha En donde dice suscríbete Aquí van a seleccionar en donde dice VIX más mensual Apenas le dan click, les va a pedir una tarjeta débito o cualquier tarjeta que les permita hacer compras online Listo, la seleccionan, llenan los datos y le hacen click en suscribirse Una vez le dan click en suscribirse Pueden notar que en su FIFA Mobile les va a llegar la recompensa Listo, no se preocupen Una vez se hayan suscrito y pues ya les haya llegado las gemas a su cuenta de FIFA Mobile Van a tener que cancelar la suscripción a esa aplicación Para que así pues bueno, no les cobre ningún cargo a su cuenta bancaria A su tarjeta débito o el método que hayan utilizado para suscribirse Listo, ¿Cómo hacen eso? Pues simplemente se van a tener que ir a su Play Store Y van a tener que hacer click en su perfil Aquí en configuraciones pueden ver que hay una opción que dice pagos y suscripciones Lo seleccionas y te vas en donde dice aquí está suscripciones En su caso les va a salir la suscripción a VIX Ustedes simplemente le hacen click en cancelar Y listo, ya no van a preocuparse por nada de pagos Ni tampoco les van a cobrar, etc Y una vez ya hayan cancelado la suscripción Pues ya podrán disfrutar tranquilamente de sus gemas Entran a su FIFA Mobile y pues bueno Ojo, tienen que cancelar la suscripción después de que ya las gemas les haya llegado Para que así pues evitar unos cuantos inconvenientes Recuerden usar el mismo correo que vincularon con su FIFA para evitar complicaciones Si usan otro correo quizá las gemas no te vayan a llegar O quizá sí, aún no lo he probado chicos Bueno, así que pues bueno si aún no te llegan las gemas A pesar de haber seguido todos esos pasos Simplemente vas a la parte superior izquierda Y vas a seleccionar estado de las recompensas Aquí tú puedes decir a eSports que aún no me han dado las recompensas A pesar de haber ya cumplido los requisitos Te recomiendo que hagas esto antes de cancelar la suscripción Perfecto, ya que así pues puedes evitar unos cuantos inconvenientes Aquí seleccionas en donde dice VIX Y pues bueno aquí te da muchas opciones para contactar al soporte Pedir ayuda, no he recibido mi recompensa Te van a pedir unos cuantos datos Y de ahí sí ya vas a recibir tu recompensa Caso que tengas unos cuantos inconvenientes Al momento de reclamar tus gemas Listo chicos, este truco, bueno bug como lo ustedes llamen Muchos dirán que les van a llegar el van Pues bueno estás perjudicando a VIX o a eSports, etc No se preocupen Es solo un simple bug que muchos aprovecharon Listo, varias personas ya hicieron este truco Y obtuvieron sus gemas totalmente gratis Ahí adjunto fotos de cuantas gemas lograron conseguir Gracias a este truco Así que pues bueno chicos, de esa forma ustedes pueden conseguir Muchas gemas totalmente gratis Sin riesgo de van, como muchos dicen Y ahora si notifican que en grupos de Discord, Facebook Que ya les está llegando el van La verdad no sé si creerles Siempre dicen que te van a manejar la cuenta, etc Pero pienso que son gente un poco ardida Que no tiene la opción para hacer este truco No tiene tarjeta débito Ni cosas de ese estilo Y pues bueno se aguantan las ganas de conseguir sus gemas Totalmente gratis Eso sería todo por hoy chicos No olviden suscribirse al canal Siempre traigo trucos, consejos, tips Sobre cualquier videojuego En este caso FIFA Mobile Estaré haciendo futuros sorteos en mi página de Facebook Y también les recomiendo seguir al nuevo grupo de FIFA Mobile Que he creado Todos los links estarán en la descripción del video Me despido y nos vemos Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!